C-C-C-CAN está en el beat Sentimientos muertos, letras vivas Puras malditas conversaciones cotidianas Rimas malditas Puras putas rimas crudas versos hechos en hip hop Rolas de calle convertidas en droga Canciones de rap mexicano Para ser creadas en la mejor puta droga de diseño Para transformarse en arte Aquel que vive esperanzado con una vida llena de bonanza después de la muerte Es el mismo que deja para mañana lo que puede hacer hoy La única certeza es esta vida hielo y aún ello está pendiendo de un finísimo hilo de movimientos y sucesos a cada instante No me arrepiento de nada A veces me elevo hasta los cielos Tenue como un susurro A veces desciendo a las profundidades de la tierra Nada de esto me atemoriza Si tuviera que comenzar todo de nuevo Actuaría tal y como he actuado El destino que algunos intimida Me rejuvenece Incluso si al final me espero a ser una feroz Muerte en la guira Sentimientos muertos Letras vivas Puras malditas Conversaciones cotidianas Rimas malditas Puras putas rimas Versos crudos hechos en hip hop Rolas de calle convertidas en droga Canciones de rap mexicano Para ser creadas en la mejor puta droga de diseño Para transformarse en arte Enfocados estamos viviendo Forzando en lo bien que la andamos pasando Redis pa' todos Siempre a la orden pa' todos Sin hablar de más putas Sin llegar a tener que alardear Sin tu necesidad de mentir Por eso no puedes hacer la rap El chico crudo como nosotros Cualquier idiota puede venir y hablarte bonito Pero poco es la realidad de cómo viven las calles La cruda verdad Pocos como nosotros perros te la van a proyectar Lo cierto es que cuando te niegas a mirarte Y profundizar en tus defectos y temores Cuando huyes de ti mismo y pospones tu trabajo interno La vida te pone espejos No todo el mundo se quema en el infierno Los que estamos locos disfrutan bailar con el diablo No todo el mundo se quema en el infierno Los que estamos locos disfrutamos bailar con el diablo Y quemarle las patas Sentimientos muertos Letras vivas Puras malditas Conversaciones cotidianas Rimas malditas Puras putas rimas Versos crudos hechos en hip hop Rolas de calle Convertidas en droga Canciones Serra mexicano Para ser creadas en la mejor puta droga de diseño Para transformarse en arte Apoir 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 Gracias por ver el video.